Cállate pinche marquita, te levantareis abajo perro Cállate insecto Es una excepcion que mi personaje favorito lo lleves tu Tu porque no te preparaste papá No le llegas a los tobillos al saiyajin perro Que te pasa insecto Ah es que prefiero Se te cayo esto Esto esta buenisimo A ver te lo ponte Que es eso te lo quitamos a golpe Enseña Mira mi rastreador Cuanto ki tengo Tienes 5 de ki basura Bueno cuando ustedes digan Yo los paso hacia abajo ¿Estamos listos? Recuerden ¿Alguna regla? ¿Alguna regla? ¿Alguna regla? La unica manera en la que pueden volver al spawn es morir normalmente Si se caen en la plataforma se les va a salir del server Avisa 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 hay conteo No no tranquilo Acá recorren y agarren las cosas Cuando ustedes decían empiezan Acá no hay conteo Vamos ya Ah ya Ah ya pues Me lo pongo Me lo pongo Este me lo quedo No se que es esto pero me lo pongo Y esto tampoco se que es pero me lo quedo Cuidado Cuidado que yo creo que te atacan eh No se que es esto Esto si se que es Este es el bistec Pronto yo creo Esta todo looteado ya Como ya Estos son como No me los puedo poner No me los puedo poner men No te mato Porque no sabes donde estas Nooo no se No te mato porque no sabes donde estas Porque eres una estupida Por que no sabes donde estas Porque eres una estupida Por que curame Por que curame Muy solita a push Espera eh que esta pasa eh Esperate No te mato No te mato Esto va a estar bueno Uy lo congelaron Jajajajajaja Parqué Están saltando como boludo. Está bien, voy a, voy a, voy a. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, guacho, ven aquí. Ven aquí, guacho, ven aquí, bajá, carlón, bajá. Bajá, carlón. Yo no tengo poderes buenos, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Abremos, abremos, abremos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Quería hablar de verdad, perro! Uy, el pingüino va al dentro. ¡Toma frío, pingüino! El hijo me recuperó. ¡Venga, chata! ¡Ah! ¡Señor! ¡No! ¡No, no! ¡Nos! ¡No! ¡Nos! ¿Qué es la roña? ¡Me amo! ¡Deja de correr! ¡Uy! ¡Deja de correr! ¡De aquí viejito! ¡De aquí viejito verde! ¡De aquí viejito verde! ¡De aquí viejito verde! ¡Persona mayor! ¡Persona mayor en oscuros! ¡Vamos a verlo! ¡Está bien! ¡Te dejo vivir por lo que es! ¡Ah! ¡Pero pingüí no! ¡Ah! ¡Cata, Golo! ¡Pernudo! ¡Que ahí está fuera de ese! ¡Adiós! ¡Bueno, ven acá! ¡Ah! ¡Soo! ¡Cando Delta está fuera! Está dura la batalla eh. Bigby te está dando un ataque de asma. ¡Ay, que cuera, man! ¡He murió ya! ¡Esperate, esperate! ¡Vamos a matar, perra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ya, morí, morí! ¡Vale! ¡Ah! ¡Venías a aprovechar! ¡Ah, viejito! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Mira la sangre! ¡Pero tú no vas! ¡Pero aquí, viejito! ¡Pero aquí, viejito! ¡Pero aquí, viejito! ¡Ah! 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 ¡Hijito! 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 ¡Tiene lo del rayo! ¡Tiene lo del rayo! ¡Uuuu! ¡Jijito! ¡Uy! ¡Mire lo que tiene! Ese fue re mucho No entendió nada Eso, eso, le queda poco, le queda poco Uy, lo mataron ¡Corre, guarde! Podría haber usado Optifine desde el principio, pulsando la T para verlos mejor, pero no lo he hecho ¡Claro! ¡Claro, me protege! Lo acabó Lo arruinaste, boludo Creo que queda vire vire, tenés que buscarlo No, murió, murió Ah, entonces ganaste Lo mató, destro lo mató Y yo maté a destro A ver, pará Ay, no te puedo creer, ganó Vetsash, boludo Ganó Vetsash Ganó Vetsash Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 ya ¿Por qué estás haciendo equipo? Oh, ganador Vetsash Ganador Vetsash Se están dando con todo, mirá, mirá Ojo, ojo, ojo Ojo, no pegue, no pegue Vetsash 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 Vetsash, tramposo Vetsash, tramposo Vetsash, tramposo Vetsash No le pueden hacer nada ¡Insecto! 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 ¡Insecto!